y la saga de vídeos de giro continúa nos falta la versión de favorite jule que ya había grabado y que borré la vídeo ya tengo otro par de repeticiones a ella y me había olvidado que también hay una con con edo que básicamente es la del mundo el giro pero con lo del clock tower pero vamos a por esta primero me faltaría la de también hay versiones con el supreme king pero esas no tengo no tengo esas cartas no entonces vamos directamente a no aquí no aquí no vamos a ver qué es lo que contiene la baraja muy bien la versión de favorite jule que se dan cuenta es como que la más barata porque trae varios varias cartas de ticket y no ocupa tantas fusiones pero pues no es que digas así la uff baratísima no para empezar triple estratos ya saben este es de de esta pinche carta grande de shark funky de selección igual de tratos gorditos desde una selección luego tenemos al liquid soldier que este es shining sun rays pero aquí no vamos a llevar al sonrisas por una simplísima razón y esa es que el skin nos está limitando el tipo de fusiones que podemos convocar el turno en el que la activamos no aquí tenemos de lo favorito cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por turno si comienzas un duelo con un deck que contenga al menos cuatro monstruos elemento al giro normales con nombres diferentes cuando este es que él es usada solamente puedes convocar especialmente a neos monstruos elemento al giro shane inflare wingman y elemento al giro flame wingman solamente puede ser usada tres tres veces por duelo o sea eso está a la virga no aunque con todo y que sea tres veces por duelo siento que es la que ya se quedó más atrás y porque incluso me costó más conseguir repeticiones pues que donde no donde no seamos papeados aunque dependes un poquito más de la suerte en esta se podría decir puede ser usada tres veces por duelo envía un monstruo elemento al giro o no especial desde tu mano al cementerio entonces envía un elemento al giro monstruo normal o un monstruo no espacial desde tu deck al cementerio entonces adhiera una mira que oficia una tu mano desde fuera del deck solamente puede y que puede ser usado una vez por duelo el turno en el que has convocado elemento al giro clare wingman coloca un skyscraper desde fuera de tu deck al campo rascacielos es el que nos hace que los monstruos elemento al giro cuando atacan y pelean contra un mono que tiene más ataque ganen mil durante el cálculo de año solo cuando ellos atacan ojito y este el miracle fusion pues ya saben no es para hacer fusión con nuestro campo cementerio desterrando como el skill nos va a poner por lo menos dos monos en cementerio es muy probable que si tengamos como como fusionar no le llevamos al topo porque creo que de los espaciales es el el único que tiene un efecto útil bueno al menos con este con el tipo de casas que tenemos en en aquí en dulix no porque está por ejemplo el delfín que un tiempo se volvió bien popular en en tsg y tal no pero pues el topo el topo puede llegarte a salvar en algunas ocasiones en las repeticiones que borré había una de timelord donde fue turbopapiado porque el topo le levantaba su mono y luego otro giro le pegaba luego el ahorrador de tocino porque pues éste nos permite parar ataques y el neos fusion nos deja este nos deja como se dice pues aventar este como materiales de fusión pues ahí tenemos para parar un ataque no elementar gironeos llevamos tres porque pues es parte del corte del deck lo necesitamos y luego como nos pide cuatro giros con nombres diferentes que sean normales vamos a llevar a sparkman avian y bors tinatrix si el sparkman fedaman y bors lady son para hacer a flake wingman y a shane y flake wingman aunque muchas veces el sparkman acaba fusionado con neos para hacer un neos valiente estos monstruos me gustan mucho sobre todo en este arte pero de no ser por por el tema del skill jamás en la vida pensarían ponerlos en un deck luego tenemos rota ya saben para buscar mystical space type 4 estas son nuestras nuestras estipos lo llevamos a triplicado si no la tienen pues bueno pueden hacer cualquier cosa que destruya metan tres esto es porque lo que buscamos es con este tipo robar y tratar de dejar la mayor cantidad de estipos no doble común yo tengo debería podrían ser tres en gloria de un dark hole podría ser el dark hole porque pues lo tengo es que no tengo dos bucos mons sino que el tercero lo ponía no doble de neos fusion esto porque está limitada a tres y pues no tengo la tercera de todas maneras y así podemos meter crack down no recomendaría incluso si tienen la tercera neos fusion porque pues es como de ah bueno el neos valiente está dos y queremos llevar por lo menos un liquid soldier así que pues así no luego tenemos crack down pues ya saben para controlar un mono del oponente nos puede llegar a servir incluso si es un guerrero o si tiene un atributo este con el que podamos fusionar pero aquí no es tan útil no aquí nada más por elección de igualdad y para que para hacer la interrupción al oponente no warning point llevamos tres para que el oponente no pueda actuar sus efectos ni usarlo como material de monos que convoca bottomless para matárselo este bottomless podría ser una compulsory podría ser un una este de la barrera de ya saben lo tengo y doble da imprescindible para matar monos no para montar cartas a veces puede ser muy determinante esta cosa en el extra deck llevamos grandeos este es de la misma caja que el topo si de aquí de dar que es el gimmick caja sarnosa no la abría ambas cosas la saqué con ticket este este dice aquí que no puede ser usado con como no puede ser convocado de manera especial excepto mandando al deck los materiales deslistados que son el ventajero neos y en especial y en mold con la neos fusion no podemos nos podemos saltar este requerimiento no es por eso es muy importante no aventar al topo y si te sale en la mano que ya no lo vas a poder usar y una vez por turno podemos este video va a tener que llevar ediciones una vez por turno podemos tomar un podemos seleccionar un monstruo que controla el oponente levantarlo a la mano y al final del turno se va a regresar al deck a menos que desterremos neos fusion ya que neos fusion nos dice que mandemos al cementerio los materiales para convocar por fusión un monstruo fusión que nombre a neos en sus materiales y cuando se fuera a destruir un monstruo este neos bueno que lleve a fusión de neos como una fusión de estas este huey o este podemos desterrarla para evitar la destrucción o que se regrese al deck si fuera a ser regresado por su propio efecto luego sharing flame wingman esta es la fusión entre flame wingman y sparkman este dice que solamente puede ser convocada por fusión y gana 300 de ataque por cada monstruo solamente al giro del cementerio a veces me parece un poco hasta anti intuitivo porque los héroes se incrementan por los héroes en el cementerio y luego vienes con mira que el fusion y los quitas pero pues bueno cuando esta carta destruye un monstruo en batalla y lo envía al cementerio infringe daño a tu oponente igual al ataque del monstruo que fue destruyó es lo mismo que el deck wingman normal solo que este huey tiene más de ataque y ya neos knight que es para usar con la neos fusion o pues para fusionar el neos que ya está en cementerio este huey pega doble pero no hace daño y gana ataque igual a la mitad del ataque del monstruo usado para fusionarlo esto quiere decir recuerden que si te lo ponen boca abajo le niegan el efecto un turno o cosas que le hagan olvidar que recibió un incremento ya no lo va a recuperar y también aquí están los calis olvido mencionar los calis prohibidos llevamos dos porque no solo nos protege de que los oponentes activen efectos también podemos hacer un ataque con neos knight y si el campo está libre para un ataque y hacer un OTK podemos declarar el segundo ataque y encadenar el calis prohibido desde nuestra mano que ya estuviese colocado en el turno anterior para que de esta manera él pierda el efecto de no hacer daño pero el del segundo ataque como ya lo declaró no lo puede perder y atacaría y haría daño esto nos sirve para matar esta fusión es la fusión que sale en la película de Bones Beyond Time pero es que hay como que su escudito y sus cosas como de como de Black Luster Soldier ¿no? Elemental Hero Fled Wingman es la fusión entre Volstinatrix y Avian hace daño igual que el Shining pero pues es el normal es el que tiene animación de hecho Avis Dooler porque Phantom Knight y Marvel Phoenix porque nos regalan las Nightmare Ibly ¿no? que ahorita ya no pasa tanto y en cuanto a de dónde son las cartas ya no les dije que Neos pues ya saben es de tickets no, este ticket es de de su, de dropeo de personajes de los yukis estos güeyes también son de tickets no es ningún, ningún problema este es de una estructura ¿no? realmente les recomiendo que pongan, por lo menos compren una estructura y pongan una ¿no? a lo mejor no hay tanto problema en no llevar dos si es un deck de 60 cartas puede que no la veas tan constantemente de 60 y de 30 cartas pero por lo menos llevar un par si, si lo recomiendo ¿no? si no, una una porque yo saqué con tickets de ensueño a la segunda y pues así vamos a repeticiones rápidamente primero primerito que nada vamos a meternos a tener un duelo perdónenlas este video tiene que llevar un chingo de decisión perdónenme, es que estoy teniendo aquí dificultades técnicas bueno vamos, vamos a quitarle el sonido de la música porque la pinche canción de la casa está re fea entonces vamos a tener un duelo con Favorite Duel primero este para que vean que a veces si es un poco más difícil enfrentarse a lo que está actualmente en meta con esta versión que con las otras fue la primera que armé y de hecho hay otra con mosquetis que, ay no sé lo entiendo como logran hacer que funcione este podría ser un buen contraste porque no sé si voy a subir este o el otro primero pero en la versión de duelo favorito me enfrenté a un Jack y le gané en esta no sé cómo nos vaya a ir sobre todo porque esta mano está medio mía aunque tenemos tifón y el topo vamos a ver Majestic Light The Absolute Madman con Thunder Dragon ¿Qué? ¿Qué mierda está pasando? bien, ok el papucho viene avienta cartas al cementerio efecto de Jet Sincron ahora tiene tres tuners dos tuners para Link Shokan Thunder Dragon Hawk para convocar especialmente a Thunder Dragon Roar luego amiguito, luego aquí ya tienes para hacer diez que no hay varonesa en Duel Links bueno, es un Link nos deja de codo toca ok efecto de Thunder Dragon Roar nos trae a Thunder Dragon Dark ahora ahora Link 4 Topologic Bomber Dragon Thunder Dragon le trae otra se va por la trampa esta que no me acuerdo qué hace la coloca yo no sé qué haga esa carta pero no me gusta a mí no trae a Neos Fusion vamos a aventarle Typhoon dice aquí selecciona un Thunder Dragon en este cementerio convocarlos especialmente cuantos monstruos con el mismo nombre sea posible las vamos a convocar especialmente este turno son ballestrados cuando dejan el campo ok vamos a convocar a Don Topo creo que se equivocó porque debió haber puesto esto aquí bueno quién sabe vamos a aventar la Neos Fusion y a convocar en un lugar donde no apunte este pendejo porque si no nos va a papiar épicamente y vamos a aventar a este acá de este lado vamos a colocar y a colocar nomás para pintar batalla subimos al Topo del Diablo digo pues si al Topo junto con el Topo Logic que tanto trabajo le costó y vamos a matarle sus dos monos aunque no le hagamos daño le estaremos dejando limpio ese se destierra y activa un efecto eso sí fue por horror con esto puede jugar y nosotros le vamos a dar turno descarta para que traerse a la mano uno ajá con Dragon Duo puede desterrar dos y seguir jugando también este tipo tiene mucho más ataque que nuestro Neos nos va a mandar a la verga pero no importa porque tenemos la Neos Vision ahí y también podríamos salvarlo en todo caso Neos Vision si vas para arriba a ver sacamos un Book of Moon vamos a vamos a activar la skill enviamos este y enviamos desde el deck a que será bueno pues este wey ahora ahora fíjense que no vamos a poder activar la Neos Vision en teoría o tal vez sí pero lo que quiero es robar así que se va este y se va este y no le gana al dragoncito pero lo bueno es que tenemos el Book of Moon que vamos a tirar oh warning point vamos a echarle el Book a este men y ahora verán pasamos a la batalla declara su segundo ataque y encadenamos el Forbidden Chalice de esta manera si iba a hacer daño lo sabía y se rindió muy bien el oponente se rindió ok vamos a por el par de repeticiones que tengo acá guardadas que son en y son las dos de abajo estas este es un mirror match miren que no más hero alliance muy bien empieza el oponente piercing the darkness blaze man polimerización nos da turno nomás vamos a buscar al liquid soldier vamos a activar el skill para tirar liquid soldier junto con un neos hacemos polimerización digo este miracle fusion viene brave neos activamos efectos de el liquid soldier robamos un tifón vamos a destruir lo que tiene boca abajo era un ciclón neos fusion como abrió no abrió bien que digamos este bastón le dejamos todo colocado y lo matamos la mano la verdad es que estuvo muy x porque no abrió muy bien si hubiera visto con super poli muy probablemente nos hubiera parado aunque jugando con un poquito de coco nos hubiéramos dejado suficiente tal vez es que por eso estaba dejando al último la fusión del topo no dije si aquí tiene super poli aquí me la va a aventar ya el topo viene le levanta su mono fusionado pero pues no tenía además le tifoné no mi plan de acción estaba ahí como que muy recio creo que entonces si guardesa donde le gano al timelord con empezamos con la skill no voy a activarla en la miracle fusion solamente voy a hacer news fusion ah si lo voy a activar porque aquí está no hasta el otro turno tiene que ser de ahí prescindible y book up muy se la puse boca abajo pero de todas maneras lo puede activar creo pensé que no empty machine gracias a que tenemos de ahí prescindible ahorita van a ver nos viene el mono que nos levante el back batalla con mi botón en on le destruye su compulsory pensé que era la otra máquina turno e aman vienen neos a la mano descartoneos descartó a worst lady fusión milagrosa brave neos vamos a robar descartamos el el rota colocamos botón bless y colocamos warning point va por su máquina del diablo se le regresa el saofyun coloca otra nos regresa el back al deck porque pues no le no lo active e aman miren aquí fue error suyo porque pensó que se podía activar en respuesta es lo que les decía otra vez al momento en el que yo digo que voy a destruir cartas en ese momento el oponente tiene que responder no puede esperar a que yo la seleccione para responder que fue lo que le pasó intentó esperar a que yo haga target cosa que no hace estar este estratos y no pudo responderlas ya así que pues fue vapeado épicamente debido a eso de hecho muy probablemente si no hubiera pasado eso no hubiéramos podido ganar real wingman y de todas maneras vamos a pegar este turno se le regresa su chingadera coloca dos y no le queda otra más que morir quien sabe que nos colocó pero ya no lo pudo activar estoy cansado de este mundo de sus juegos de cartas dice el el zone y pues bueno esas fueron las repeticiones con el héroe favorito las otras favoritas no está tan mal el deck pero si se ha quedado un poco atrasado mañana o no sé ahora que sea otro video traeré la versión de la torre del reloj pero pues por ahora eso es todo sigan divirtiéndose con los giros de la torre es todo